El final del verano llegó y tú partirás, yo no sé, hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer, eso sí, que de nunca cayó. Olvídate. Dime, 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 dime amor, dime, dime qué es verdad, lo que sientes en tu corazón, es amor en realidad, nunca, 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 nunca más, sentiré tanta emoción, como cuando aquí te conocí y el verano lo asumió. El final del verano llegó y tú partirás, yo no sé, hasta cuándo este amor recordará. Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer, eso sí, que de nunca cayó. Olvídate. 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 Olvídate.